Ahora por ley voy a olvidarme de sus besos Y ya no le queda otro camino a este andador Y a San Antonio se ha cansado de mis rezos Y se ha olvidado de que la quiero un montón Y a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que si ha ido se llevó mi corazón Sirva y una botella de vino Que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ayala La que dice enséñame a olvidar Yo no la culpo por haberme abandonado Y yo reconozco que merece algo mejor A los fracasos estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Voy a pedirle al viento que me lleve Donde no escuche mi llanto de dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que si ha ido se llevó mi corazón Sirva y una botella de vino Y una botella de vino que quiero tomar Y echa en mesa de Ramón Ayala La que dice enséñame a olvidar La que dice enséñame a olvidar La que dice enséñame a olvidar